El Colegio de Enfermería de Alicante acogió en noviembre la exposición de pintura Mirada de Alicante, de la artista Trinidad Rueda Hernández. La componen 13, 17 cuadros, 16 acuarelas y un óleo. Yo no nací aquí, nací en París, pero vivo aquí desde los 9 años. Esta exposición recoge una selección única de obras que capturan la esencia de la provincia de Alicante, a través de la visión de la artista. Los interesados podrán visitar la exposición en las instalaciones del colegio, hasta hoy 29 a las 7 de la tarde. Alicante me encanta y me encantan los monumentos que tienen y los sitios más emblemáticos, que son los que me he inspirado. Para mí es un orgullo, porque he hecho exposiciones, pero no a este nivel de que venga gente, amigos, familiares, y un agradecimiento de que me dejen exponer aquí también, porque lo va a ver muchísima gente. Y a nivel de difusión, pues por lo menos me van a conocer un poquito. El 20% de las ganancias de las pinturas vendidas serán donadas a la Organización Médicos Sin Fronteras. Me encanta porque hacen muchas obras muy buenas, alimentos, han abierto pozos, colegios, y están haciendo un montón de cosas. Una colaboración que vincula la obra de Trinidad y el Colegio de Enfermería de Alicante, con la Fundación, para ayudar a la gestión de sus proyectos solidarios. Yo la he hecho con muchísimo amor, muchísimo cariño, y me gustaría que lo mismo que yo disfruta en hacerla, la gente que le gusta el arte y que también disfrute al verla.